Y vamos nuevamente a la noticia en vivo y en este caso por darle seguimiento del homicidio en Paraguay. Está nuevamente nuestra compañera Blanca López desde la comisaría de Ñuatí precisamente recabando más información sobre este crimen. Blanca, contigo. Muchas gracias compañeras. Y estamos exactamente en la comisaría de Ñuatí donde fueron traídos Carlos Ariel Escobar Ruiz, Ariel Ulises Salas López y Carlos Mario Jaramillo, el colombiano que están siendo investigados por el crimen de Darío Enciso Saavedra. Los mismos serían parte del grupo que habría estado en la zona de Ñuatí. Van a ser llevadas junto a la fiscal Cecilia Núñez. ¿Podemos hablar contigo? ¿Qué puedes decir en tu defensa? ¿Estuvieron en Batoví ustedes? ¿Qué pueden decir? ¿Estuviste en Batoví vos? ¿Qué puedes decir? ¿Tenés una relación con esa pareja ese día? Bueno, ya están siendo ellos llevados. Supuestamente ellos alegan que no estaban en la zona de Batoví ese día, que estaban en encarnación haciendo otro rito que supuestamente no estaban. Sin embargo, existirían tomas fotográficas enviadas por uno de ellos a su novia estando en el vehículo de la víctima de Darío Miguel Enciso Saavedra. Hasta el momento la información que se tiene es que aparentemente ellos ya habían estado un día antes o habían hecho previamente en ese lugar, recordás, Amalia Judit, que se encontró una suerte de ritual y el domingo levantaron más evidencias personal de homicidios en la zona donde descendieron en compañía de Darío Miguel Enciso y Fátima María Pabón Bal. La mujer que recibió un impacto de bala en la cara. Ellos están sindicados como las personas que supuestamente ya habían hecho trabajos en Teco en Milla para tener más dinero, que inclusive Darío Miguel Enciso habría empeñado una camioneta para pagar cerca de 20 millones por un trabajo místico que iban a hacer. Se hablaba de búsqueda de oro, también de trabajos con ganancias millonarias, como hacer, por ejemplo, fumigación en campos de cultivo, y que ellos eran frecuentemente contactados. ¿Qué pasó cuando ellos descienden allí, donde supuestamente se iban a reunir con empresarios que le iban a dar empleo? Desconocemos el por qué si supuestamente Darío Miguel Enciso Saavedra y Fátima María Pabón Bal ya le habían dado varios montos de dinero para hacer esos trabajos místicos porque terminan asesinándolo de esa manera a Enciso. Vamos a trasladarnos ahora hasta la Fiscalía, lo cierto y concreto, que las tres personas sindicadas como de haber estado en esos momentos ahí en Batoví declaran o se abstienen ante la Fiscalía aquí en la ciudad de Paraguay. Un crimen que tiene connotaciones místicas y que hasta ahora el trasfondo de por qué deciden acabar con la vida del hombre cedió. Y sobre todo, por qué la mujer habría dado varias versiones a la Policía Nacional. Desde el asalto, que se entiende... Blanca. Claro, desde el asalto, porque ahora se entiende... Nada más una consulta. Ella también está sujeta a la investigación porque justamente escuchaba tu reporte ayer desde el lugar del hecho y mencionabas que ella entró en varias contradicciones. Ella está dentro de la investigación como sospechosa al crimen también. Eso vamos a estar hablando ahora con la Fiscal. Quisimos venir primero a Caño aquí para tratar de hablar con ella, con ellos. Ya escucharon, no quieren dar ningún tipo de declaración. Lo cierto y concreto es que la primera información que se tiene es de un caso de asalto y robo de vehículo. Por eso va la policía. Ella se va y pide a la guardia auxilio. Se constituye la policía y ella dice que el marido estaba desaparecido. Sin embargo, después se hizo un rastrillaje y se encontró el cuerpo en la parte de abajo. Dijo que supuestamente ellos vinieron a hacer un negocio y que finalmente, cuando ellos pararon ahí para hacer sus necesidades, que los encañonaron y llevaron el vehículo. Pero habría una prueba muy importante de ellos tres sentados en ese mismo vehículo que posteriormente fue llevado. Ahora entendemos por qué se llevó el vehículo. Porque ellos habrían ido en compañía de la pareja. De acuerdo a lo que vimos en esa fotografía, estaban los tres dentro del vehículo y habría también circuitos cerrados de una estación de servicio. Pero la mujer tiene que decir cuál es la estación de servicio donde ellos pararon. Posteriormente, nomás, ya salta el tema de que se fueron a hacer un ritual. ¿Ella dónde está ahora, Blanca, por último? Ella estaría en su casa. Ella estaría en su casa en Fernando de la Mora. Ok. Bueno, gracias, Blanca. Porque hasta hoy es víctima. Sí, por eso te preguntaba, porque ayer mencionaste vos que ella entraba en contradicciones a la hora de dar su versión de cómo supuestamente se dieron los hechos. Ahora, todos estos datos que mencionabas vos, que ella incluso estuvo en contacto con estas personas sospechosas. Así que veremos si es que la van a incluir o no también a la investigación de este caso como una de las sospechosas. El cuyo trasfondo, por cierto, de este crimen no está muy claro aún. Claro, no se entiende si más de 30 millones ya ganaron haciendo trabajos en donde iban a tener fortuna porque es que terminan acabando con la vida del hombre. Esa es la gran pregunta. Así es, Blanca. Te liberamos entonces para que puedas realizar el seguimiento de este caso y te agradecemos por el contacto. Hasta luego.